¿Cuáles son las repercusiones políticas de esto? A ver si podemos avanzar un poquito en lo que ha pasado en el día de hoy, ¿no? Tuits, declaraciones, de un lado y del otro, acusándose mutuamente de estar tergiversando o atentando contra la democracia. Claro. De alguna manera, ayer hubo muchas repercusiones, empezando por el propio presidente que tuiteó, por la oposición que tuiteó a favor de la medida de la Corte, pero hoy vuelve a convulsionarse porque hay una cadena nacional llamada por el presidente de la Nación, inusual, porque no es de usar cadena nacional, y donde vos comentabas la acusación que hizo Alberto Fernández sobre el poder de la Corte, y en un primer corte que tengo acá marcado, tenemos 20 segundos del presidente haciendo una gravísima acusación a la Corte sobre su injerencia en la democracia argentina. ...políticas de la oposición, y así, la Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición, y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. Bien, a estas palabras del presidente volvió a acusar a la Corte de ser macrista, bueno, varias cosas que ya estamos acostumbrados en los últimos tiempos, el juicio político, va a mandar esto como parte de los argumentos para enjuiciar políticamente a la Corte. ...salió a contestarle ya rápidamente a la oposición, si tenemos ahí un tuit de Horacio Rodríguez Larreta, no lo alcanzo a leer desde acá, pero bueno, ahora sí. ...presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted, dejando de atentar contra la división de poderes. ...acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar. Bueno, tranquila, Reta. ...y en tren de tranquilidad salió Patricia Bullrich, que fue un poco acusada ayer porque un tuit de Patricia Bullrich de ayer un poco se vanaglorió, dijo, derribamos el intento reeleccionista. O sea, bueno, le salió a contestar también Patricia Bullrich, me queda un poco lejos, chicos, tengo casi... Los que vieron a ley siempre tienen problemas con los jueces, retuiteando al presidente Alberto Fernández. Obviamente la oposición, que salga el presidente, que es el dirigente político con peor imagen en el país, más desprestigiado y demás, en medio de una campaña electoral, es una uvita para la disputa y la discusión política. Totalmente. Vos decías el tuit de Patricia Bullrich, ese sí generó mucho ruido en otro nivel con los gobernadores, porque Patricia Bullrich salió a decir textualmente, bajamos... Les frenamos. Les frenamos las reelecciones a Mansur y Iñak, se creen señores feudales y dueños de sus provincias, quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja, con nosotros esto no pasará. Sí, de alguna manera también hubo una ristra de gobernadores que empezaron a pronunciarse en contra de la decisión de la Corte y en contra de Patricia Bullrich estamos en momentos preelectorales y en las provincias estamos en votaciones, digamos. Ya se votó el domingo en dos provincias, va a haber otras tres, cuatro ahora, porque San Juan va a votar elecciones locales, no van a poder elegir gobernador y vice, pero de alguna manera esto se armó de tal manera de que nadie está conforme del todo y lo que va a pasar es que la gente se va a confundir sobre lo que va a poder ir a votar. En Tucumán directamente no se va a votar, el Tribunal Electoral decidió acatar que la suspensión sobre la fórmula para gobernador y vice afectaba el resto del proceso, pero en San Juan el Tribunal Electoral dijo, no, todo ok, no se votará para gobernador y vice, pero para legislaturas locales, legislatura provincial, consejos deliberantes e intendentes se puede votar. Y San Juan dijo, vamos a votar. Natalia. No, esto me parece que da cuenta, las consecuencias un poco dan cuenta de que es cierto lo que decía recién Andrés Gil Domínguez. La Corte, una vez más, yo creo que así como lo hizo por ejemplo en el caso de Muinia, yo he pensado hoy en esto, cuando la Corte le permite aplicar el 2x1 a casos de delitos de lesa humanidad y no considera en ese momento la gravedad de las consecuencias que eso iba a generar, con miles de personas en la calle, en contra, etc. La Corte pareciera que por momentos cree que está como en un claustro de la universidad discutiendo temas en abstracto, académicos, como si lo que decidiera no tuviera consecuencias políticas concretas, coincido con Andrés Gil Domínguez, que estas son consideraciones que la Corte debe hacer, no puede dictar una decisión de esta gravedad institucional casi sin argumentos, cinco días antes de las elecciones, en el medio de lo que ocurre a nivel político, electoral, entre distintos partidos, de la grieta, de bombas de un lado y del otro, sin considerar lo que eso puede generar, no ayudando a la reconstrucción del sistema democrático y a la fragilidad del Estado de Derecho que de por sí tenemos, y además conspirando contra su propia legitimidad, aun si la Corte tuviera razón, es decir, aun si fuera cierto, y yo creo que efectivamente es cierto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que pensar cómo le dice a las provincias que es una república, yo coincido con ese estándar de fondo, pero aun si eso fuera cierto... Pero yo no entendí eso, ¿eh? No, no, no entendí porque obviamente la Constitución determina el periodo presidencial para los presidentes y demás, pero lo que tengo entendido es que acá se está cuestionando que se está violando las constituciones provinciales. No, no, avanza más. Eso sí fue así en los casos de Santiago del Estero y de Río Negro. De hecho, Rosencrantz lo que dijo en el caso de Río Negro fue, hay una posibilidad de entender, conforme a la Constitución de Río Negro, como lo hizo en ese momento el Tribunal Superior, que Beretilnec puede volver a presentarse. Es decir, la Corte está viendo un mensaje que no quiere más de... La Corte está diciendo otra cosa. Más de una reelección a futuro. La Corte ya no está diciendo, sí, la Corte ya no está diciendo, mire, no hay otra alternativa posible. Pero por eso, Gil Domínguez había dicho que la Corte interpretó que se había violado la Constitución provincial. La Corte deja... A ver, este es un buen punto, un buen termómetro de por qué son malos los fallos, porque no tenemos claro qué dijo la Corte. ¿Por qué no tenemos claro qué dijo la Corte? Porque escribió cinco páginas para suspender elecciones provinciales cinco días antes. Entonces, pareciera que hacía falta algo más, ¿no? El tema es si la fórmula... Y mirá cómo se conecta también con la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, si la fórmula es lo mismo. Si la fórmula es un mismo gobierno. Porque en un caso y en otro, en un momento estaban como vicegobernador... No, no, pero yo interpreté que la Corte está impugnando a la Constitución provincial, por ejemplo, de San Juan. ¿Podría no hacerlo? De hecho, la Constitución de San Juan tiene algo que no tiene la Constitución Nacional. Se permite una sola reelección en la Constitución Nacional. En la Constitución de San Juan establece que puede haber dos reelecciones, es decir, tres periodos. En el caso de la Argentina, desde la reforma constitucional del 94, los presidentes pueden tener solo dos periodos de cuatro años cada uno de su mandato. Bueno, lo que interpreté, y un poco lo que dijo Gioja, que es uno de los oficialismos que contienden en esa elección, porque hay dilemas, dijo, y bueno, era obvio que está violando la Constitución provincial. ¿Y Gioja dice eso, Gioja? Porque compite ahí. Pero lo que estoy diciendo es que la Corte no está, en mi interpretación, digamos, de lo que están diciendo todos, lo escuchaba recién atentamente del doctor Gil Domínguez, que no es que está diciendo, bueno, yo quiero dos periodos nada más, porque de hecho ya hay otra cosa en San Juan. En San Juan se está discutiendo si puede ir por un cuarto periodo o no, pero tres periodos le permiten que pueda ir por tres periodos. Lo que pasa es que el tema en discusión es la interpretación que se hace de las constituciones, tanto en Tucumán como en San Juan, que es que se toma la candidatura a gobernador, el ejercicio del poder como gobernador, o se toma la fórmula, gobernador, vicegobernador, como el poder ejecutivo. Pero no es solo eso, de nuevo, insisto, no es solo eso, la Corte está deslizando, la Corte está deslizando una interpretación que dice, ojo, no cualquier cosa es admisible en una república conforme a la Constitución Nacional. Entonces, guarda con esto. Uñac ha sido vicegobernador y después fue dos veces gobernador. Bajo esa interpretación ya tiene tres mandatos. La Constitución Nacional no establece que puede haber en un poder ejecutivo tres mandatos, solo dos mandatos de... Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con... ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. La pregunta es otra, la pregunta es, ¿podés tener reelecciones indefinidas en una república? Esto es lo que la Corte no está claro que va a decir. Fijate que Santilli, por ejemplo, no pudo ser candidato a jefe de gobierno porque era vicejefe de gobierno y era la misma dinámica. Un tema que no es menor, ellos sabían, tanto Uñac como Mansur, que esto podía pasar. De hecho, cuando le pide el Ejecutivo que acompañen con el juicio político a la Corte, Uñac dice, yo no puedo acompañar esto porque me llevan puesto. Porque tenía ya la presentación hecha ante la Corte. Dicen algunos colegas que Alberto le dijo, no le creas a la Corte porque te van a terminar clavando el puñal, que es lo que termina pasando. Pero es decir, también sabían que estaban jugando finito los candidatos. Vamos antes de esto. Pero ya daban por hecho, perdón, con esto termino, ya daban por hecho de que esto no iba a pasar. Es decir, como la Corte en la semana previa no se había pronunciado sobre si podían presentarse o no, ya en Tucumán, hasta la propia oposición, hablé hoy con algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, hasta la propia oposición en Tucumán y en San Juan, que eran los que lo habían denunciado, ya daban por hecho que la Corte no se iba a despedir y que el domingo había que votar. Bueno, pegó la sorpresa a la Corte.